Por motivos de seguridad y para evitar interferencias con los sistemas del avión, los teléfonos móviles deberán ser mantenidos desconectados desde el cierre de puertas hasta el aeropuerto de destino. Los dispositivos electrónicos portátiles no podrán utilizarse durante las fases de despegue y aterrizaje. Está prohibido el uso de cualquiera de estos dispositivos en los lavabos durante todo el vuelo. Le recordamos que no está permitido fumar en este avión, y hacerlo en los lavabos puede poner en grave peligro la seguridad del vuelo. La tripulación está preparada para actuar en todo lo relacionado con la seguridad del vuelo. Siga sus instrucciones en todo momento. A continuación, y siguiendo las normas internacionales de AIA Francivil, les informamos de las normas de seguridad de este avión. En acuerdo con las reglaciones internacionales de avión internacionales y de regulaciones, vamos a hacer las medidas de seguridad sobre el aeropuerto. Observen que hay ocho puertas de salida, cuatro a cada lado del avión. Cada una de estas salidas dispone de una rampa balsa de evacuación. Además, hay una puerta de salida en cada ala. Estas puertas disponen de rampa de evacuación. Todas ellas están señalizadas con la palabra salida. Les informamos que el equipaje de mano debe de alojarlo debajo de su asiento delantero o en los maleteros situados encima de su butaca, dejando despejados los pasillos y salidas de inocencia. En el despegue y aterrizaje, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesa plegada. En el suelo, en los pasillos, existe una luz que se ilumina en caso de emergencia, marcando las vías de evacuación. Los chalecos salvavidas se encuentran situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que sea necesario su uso. Los chalecos salvavidas están ubicados en sus sillas, pero no deberían ser removidos a la vez que sea necesario. Cada chaleco va alojado en una bolsa. Para extraerla, tire de la cinta transparente que sobresale hacia adelante. Cada chaleco salvavidas se encuentra alojado en el compartimiento inferior de la parte central, entre las dos butacars. Si estás viajando en Business Plus, el chaleco salvavidas está en el área de la cinta amarilla de apertura. Una vez abierta la bolsa, se tirará del chaleco extendiendo. Para abrir la cinta, lo debes romperse en la cinta amarilla de la cinta amarilla. Una vez que la cinta se abierta, pulga y despegue la vida. Para su colocación, se introduce la cabeza por la abertura. Se pasa la cinta de atado por detrás de la cintura y se engancha la fijación de la higuita de un extremo a otro, tirando para ajustarlo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. Para inflarlo, tire fuertemente del tirador rojo de plástico delantero. En caso de que el sistema no funcione, puede inflarlo soplando por el tubo. Recuerde, nunca debe inflarse dentro del avión. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos, que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca y respiren normalmente. Si esto ocurre, pulga la máscara y ponla sobre tu boca y la nariz. Ajuste la banda elástica alrededor de tu cabeza y respirar normalmente. Cada asiento dispone de un cinturón de seguridad que se abrocha insertando la travisión en su enganche correspondiente. Cada asiento está equipado con un cinturón de seguridad. Esto es cortado por insertar el cinturón de metal en el slot en el clasp. Para soltarlo, simplemente levanten la lengüeta del enganche. Para descargar el cinturón, simplemente levanten el bucle en el clasp. Como medida de precaución adicional, le recomendamos que permanezcan con el cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo. Como medida de precaución, recomiendo que tu cinturón de seguridad se abrocha durante el vuelo. La cabina de turista dispone de siete lavabos. Cuatro situados en la parte media del avión y tres en la parte trasera. La cabina de turista tiene un total de siete lavabos, cuatro en el medio de la aeropucia y tres en el fondo. Los pasajeros volando en Business Plus tienen a su disposición tres lavabos. Dos de ellos en la parte trasera y el tercero en la parte delantera de esta cabina. Para información complementaria, le robamos, vean detenidamente, las instrucciones de seguridad situadas en la bolsa delantera de sus asientos. Para información, por favor, vean detenidamente, las instrucciones de seguridad situadas en la bolsa delantera de sus asientos en frente de ti. La cabina de turista tiene un poco de seguridad situadas en la bolsa delantera de sus asientos. La cabina de turista tiene un poco de seguridad situadas en la bolsa delantera de sus asientos. La cabina de turista tiene un poco de seguridad situadas en la bolsa delantera de sus asientos.